Hola Marce. Hola. Hola. Hola, hola, sí, buen día, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto, fuerte y claro ahí. Bueno, buen día para todos. Buen día Marce, ¿escuchaste ahí el comentario de Lautaro? Sí, sí, claro, esa es Mirta. Mi interior sí fue, se ha dedicado a planificación industrial y desarrollo tecnológico en el Ministerio de Defensa, como contaba Lautaro, decana de FOMAF, y aparte militante, bueno, de toda la vida. A su vez fue militante del terrorismo de Jovencita, fue sobreviviente al terrorismo de Estado, fue víctima de una dictadura militar, la testimoniaron los juicios contra el terrorismo de Estado acá en Córdoba. Bien. Bueno, fantástico. Entonces, hoy hay una convocatoria donde ella viene, en Río Ceballos, a la siesta, ¿sí? Sí, ya hoy va a estar en el marco de la campaña que estamos haciendo con Alberto Fernández, presidente del Frente Todos, va a estar contando sus propuestas y escuchando a los vecinos también en la Plaza de Piedras, en la Plaza Huberto Francia, a las 15 horas. Bueno, una invitación abierta, le decimos a la gente que llegue el mate, que se acerque a compartir un rato, ¿sí? Sí, exactamente. Es para pasar un rato, digamos, hablando de política, charlando, va a haber algunos amigos que hacen música también, tocando. Ah, buenísimo. Bien. Marce, esto te iba a decir, recién terminamos con el asunto municipal, digamos, vos fuiste parte de la lista de Eduardo Valdazzi, ¿sí? Que es la lista que resultó ganadora y por un amplio margen, digamos, no se esperaba tanto y de pronto fueron casi nueve puntos. ¿Cómo estás después? Todavía estoy recuperando la voz, pero sí. Acá, con el marco de las elecciones municipales, fuimos, el grupo que yo represento, a Rajaboreche, con la lista de Hacemos por Córdoba, de Eduardo Valdazzi, construyendo un proyecto participativo de desarrollo para la ciudad. Era una experiencia que veníamos ya caminando hace un par de años. Y, bueno, logramos llegar a las elecciones con una propuesta que evidentemente sirvió para la sociedad, fue una propuesta viable. Y, bueno, nos eligieron para dirigir el municipio desde el 10 de diciembre. Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones. Así que, con mucha expectativa. Recién comentábamos cómo quedó la situación en el Consejo Deliberante, en el Tribunal de Cuentas, porque es, bueno, el sábado siguiente a la previa de las elecciones. Bueno, entonces estás contento con esto, ¿no? El proyecto interpeló a los vecinos y hubo una respuesta contundente. Sí, sí. Fueron días de mucha militancia. Hemos estado recorriendo toda la ciudad. Estuvimos prácticamente, no hubo un barrio por el que no pasáramos, golpeando puertas, preguntando, participando, convidando las propuestas. Y, bueno, por un lado contentos con que la sociedad nos haya elegido. Y, por otro lado, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, porque, la verdad, que lo que vemos de nuestra ciudad es un estado de abandono muy grande. Y, la verdad que, bueno, ese es el desafío de la propuesta. Apostar a la participación de toda nuestra comunidad para sacar adelante Río Ceballos, que es el lugar donde... Bueno, donde mis hijos lo hicieron y donde yo les viví y donde queremos ser felices. Sí, bueno, fantástico. El tema es que la campaña se superpuso también con la campaña de las PASO, ¿no? Entonces, ahora, claro, han quedado escasas dos semanas, un poco menos, para que salgan las militancias, bueno, por lo menos en Río Ceballos, de las PASO, que serían las primarias presidenciales y de diputados. Entonces, ¿esta actividad de Mirte Iriondo sería, digamos, una actividad donde vamos a volantear también, digamos, donde la gente va a estar conociendo la propuesta, donde vamos a poder hablar de lo que va a pasar a nivel nacional? Sí, exactamente. Vamos a estar... Primero que es la primera actividad fuerte pública de campaña. Las otras han sido pequeñas, digamos, menos visibles. Y vamos a estar charlando con todos los ciudadanos, repartiendo material, volanteando. Sí queremos convidar, pensamos que... Bueno, ya hablando de lo político, ¿no? La necesidad de volver a tener un proyecto de país que incluya a las mayorías populares es evidente. Ya en el 2015, muchas veces nos abusaban de estar haciendo la campaña del miedo y contándolo con las cosas que nosotros pensábamos que iba a pasar si ganaba el gobierno de Macri. Y la verdad que nos quedamos cortos con las cosas que dijimos, porque hicieron desastres con la economía, la caída del empleo, la caída del consumo, los cortes en los planes sociales, subsidios. Bueno, realmente la situación que estamos, la suba del dólar, la liberación de las tasas. Y bueno, en este momento, con todo eso, creo que sería muy duro para los argentinos que volviéramos a elegir a un presidente que no gobierna por el pueblo. Sería pegarnos un tiro en la otra pata. Así que con mucha humildad estamos saliendo a pedirle a los vecinos una reflexión al respecto. Recordemos que acá en Reservaño Macri ganó alrededor del 80%. Así que bueno, estamos convidando esta reflexión, esta militancia, este pedido alrededor del voto de Alberto Fernández, y además contando la importancia de contar con nuestros diputados en el Congreso de la Nación. Te iba a preguntar, vos que venís de militar en el espacio de balas y que hacemos por Córdoba, ¿cómo se da ahora la militancia de lo que es legislatura, digamos, los legisladores provinciales, con esta división que hay entre una boleta completa y una lista corta que te dice el presidente que quiera y los diputados de Juan? Bueno, por supuesto que hacemos por Córdoba tiene una lista de diputados que es distinta de la lista de diputados que hacemos por Córdoba y no lleva a rendir a otro presidente. Es una experiencia política, digamos, es una experiencia de... Por ahí mucha gente, conocidos, muchos de los que vamos a estar hoy en la plaza preguntan esto, y me parece que responde a una etapa de mayoría política diferente, porque hay necesidades municipales que no son las mismas que las de los otros estados. Hacemos por Córdoba, lleva su lista de candidatos a diputados y nosotros que también somos peronistas vamos con la lista de frente todos, que es la lista que nos interpela y con la que queremos ganar más elecciones. Más allá de eso, todos somos peronistas y como señor general sabemos que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Así que también estamos charlando con los compañeros esto que te decía, este apoyo necesario porque pensamos que el destino del país con otro mandato como el que tuvimos, pero más rápido que lo que proponen, es como caer más rápido del edificio. Sí, tal cual. Estuve viendo algo de las propuestas de Fernández que esta semana circularon algunas piezas gráficas y son paliativas, son todas cosas que vienen a dar remedio a males que estamos pasando, por ejemplo con los jubilados, rebaja de los impuestos, medicamentos gratis, 20% de aumento. Es una tarea de reconstrucción. Todo es tratar de reconstruir algo, quizás por la velocidad incluso de las medidas y de las cosas que se hicieron, aún todavía no tomamos conciencia en la sociedad de la profundidad de esta reorganización que fue el nombre que le ponían al principio de este proceso de reorganización que nos ha dejado, digamos, muy fuertemente sometidos a la soberanía del FMI, a los intereses internacionales, ha parado prácticamente el aparato productivo a niveles, digamos, que yo por lo menos no pensaba que se podía revertir tan rápidamente y sí, las medidas que hoy se están llevando adelante son... Las propuestas, sí. Las propuestas que se están pensando son básicamente, como dice Alberto Fernández, volver a aprender la economía. Por suerte, reactivar el mercado interno, el consumo, el empleo. Por suerte, digamos, llevamos, si bien esto que decía antes que cuesta percibirlo, por el poco tiempo, el poco tiempo también permite que los mecanismos de esto de volver a encender el aparato productivo no estén tan desgastados como sí nos pasó durante la década minimista y la alianza, donde ya directamente las industrias habían instruido, la gente, la manadora capacitada ya no estaba disponible y demás. Bueno, Marce, te agradecemos muchísimo por la comunicación, si es un poquito más larga, te felicito nuevamente por la victoria del domingo. Bueno. Te quería preguntar por Valda, si tenés contacto, cómo está. Sí, claro, ayer estuve con el Valda. Está muy bien, muy contento, también encargando esta campaña, le hacemos por Córdoba a él y con muchas ganas todos de caminar este camino, son varios meses, pero de prepararnos para la gestión. Sí, sí, sí. Tenemos, la verdad que el compromiso, las ganas que hemos levantado, bueno, Eduardo es una persona que se dedica a la política desde hace 20 años en lo partidario y desde su más, tiene más juventud en cuanto a la política de lo participativo, lo comunal, lo público, así que, él mismo lo ha dicho, este es el desafío de su vida. Las ganas que tiene Eduardo de ponerse a trabajar por Río Ceballos son enormes. Sí. Son enormes, así que, todos estos meses se van de mucha preparación, de mucho... Sí, me imagino que sí, aparte él sigue siendo tribuno de cuentas y va a ser clave en la transición del gobierno radical hacia el gobierno peronista, ¿sí? Sí, también la cantidad de gente que está llamando se ha pidido respuesta para diciembre. Sí, además los sociales y más, es enorme. Bueno, hay muchos... Y da voluntajes, así que va a estar muy bueno. Bueno, me imagino que va a estar súper ocupado con este tema y bueno, y también las PASO y también las presidenciales en octubre. Así que bueno, Marcelo... Un año electoral. Un año electoral. Lo importante es que nos encontremos hoy, de vuelta el sábado a las 15, hoy a las 15 en la Plaza de Piedra y charlamos y seguimos con esto. Bueno. Hace falta el compromiso de todos, así que los esperamos por ahí. Bueno, que salga muy bien, seguramente alguien de Buena Vista Radio andará por allá. Bueno, muchas gracias por la comunicación y pronto los esperamos en la radio como espacio a Valdasi y a ustedes para que vengan a contarnos cómo viene la mano para la transición y para diciembre. Gracias Marcia, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Una cosa grande.